¡Aplausos! No sé si fue ingenuo el pensar que a María es igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricios falsos vivo en la habitación Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te basté Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es, aquí no queda nada ni me toca perder Ya sé si fue ingenuo el pensar que a María es igual con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más y tan solo recibí la mitad Bajé la guardia y me expuse al dolor Caricios falsos vivo en la habitación Bajé la guardia y me expuse al dolor Bajé la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te basté Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Oh, 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 oh